Como estrategia para incentivar las matrículas en la institución educativa de Occidente, se entregan kits escolares a quienes se matriculen. Este es el colegio público más grande de Tuluá y aún quedan cupos. Un completo kit como subsidio e incentivo para quienes se matriculen, entregan en la institución educativa de Occidente. La idea es entregar kits a los estudiantes que se matriculen en estas dos primeras semanas de estudio. Ya llevamos dos semanas con la campaña. Se han entregado alrededor de unos 200 kits. Los kits fueron donados por la parte de rectoría, coordinaciones y los docentes de la institución y para incentivar toda esta matrícula. Los kits ofrecen una alternativa educativa a los estudiantes de bajos recursos económicos. Por cada estudiante se entrega un kit escolar que está compuesto de cinco cuadernos, lápiz, lapicero, borrador, sacapunta, los elementos básicos para colaborarle al padre de familia. ¿El objetivo es incentivar la matrícula? Sí, el objetivo es incentivar la matrícula. Ya en la institución educativa técnica occidente los cupos están casi completos. Entonces es tratar de tener toda la cobertura. Esta es la oferta disponible de cupos para quienes deseen matricular a sus hijos en la institución educativa de Occidente. Hay cupos para sexto, noveno y décimo. Para once ya no hay, séptimo tampoco ni octavo. Se están recibiendo algunos niñitos de octavo que ya venían estudiando aquí en la institución y no sé por qué no habían venido a renovar la matrícula. Y la invitación es que el colegio, la institución educativa occidente les ofrece a ellos un buen nivel académico porque se está dando y la prueba está en las pruebas IFEX, que nosotros subimos 2.700 puestos a nivel nacional. La invitación es para que los padres de familia se acerquen a matricular a sus hijos, pues sí hay cupos en este y las demás instituciones educativas públicas del municipio.